de vuelta al programa, gracias. Ha venido esta noche y estamos encantados de recibirla nuevamente una gran estrella de la televisión en Guatemala que nos sorprende con un libro cargado de buenas intenciones, de sabiduría, vivir a colores, Tuti Furlan. Un aplauso para ella, bienvenida. Hola. Gracias por venir. Gracias por tenerme aquí. Yo muy contenta de acompañarte y acompañar a toda tu audiencia. Gracias, gracias, Tuti. ¿Cómo va el libro? Sé que lo has lanzado recientemente en Guatemala y es un gran éxito. Gracias a Dios, sí. En febrero fue el lanzamiento y efectivamente se posicionó rápido. Ha estado entre los 10 primeros lugares. Estuvo por varias semanas en el primer lugar de ventas en Guatemala. Muy contenta, muy satisfecha y con experiencias muy lindas que han surgido a partir del libro que la gente me comenta y me comparte y eso me llena mucho. Por ejemplo, ¿quieres contarnos alguna de esas experiencias lindas? Bueno, una persona que no conozco a través de Twitter me pone, Tuti, estoy leyendo tu libro. Y hoy, precisamente, por estar leyendo el libro, se me quemó la comida que estaba haciendo. Y en lugar de enojarme, me puse a reír mejor y a darme cuenta que era algo que podía pasar y que no tenía por qué volver mi noche a algo trágico cuando podía hacer algo divertido. Esas son esas pequeñas cosas sencillas de la vida que uno puede ir cambiando. Magnífico. Sí. Es decir que si te olvidas de algo y cometes un descuido, no te ensañes contigo mismo, ¿no? Ríete. Entiéndelo, entiéndelo. Comprende por qué cometiste el error, por ejemplo, si vale la pena o no darle toda tu atención. Porque vamos a ver, hay errores en la vida que uno tiene que recapacitar y decir, tengo que solucionarlo o no. O puede ser una olla de frijoles que ya está, la resuelves rápido, pero puede ser algo mucho más grave que de igual manera tienes que ver cuál es la verdadera dimensión de las cosas. A veces nos hacemos un mar, una tormenta en donde realmente no vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y los niños nos enseñan mucho eso, a ser muy simples, ¿sí o no? Absolutamente sí. Sí, sí. ¿Qué otra experiencia tan linda como esa? La de... ¿Era un hombre o una mujer? Era una mujer, era una mujer, sí. Que se le quemó la comida. ¿Qué estaba cocinando exactamente? No, no me lo compartió, no me lo compartió. ¿Alguna otra que quieras decir? ¿Alguna otra prueba de eficacia del libro? Porque el libro, el propósito que tiene es el de hacer más felices a tus lectores. El propósito del libro es compartir lo que a mí me ha servido. La gente me ha identificado mucho con... porque eso procuro ser yo en mi vida, con ser positiva, con tratar de sonreírle a la vida y a lo que venga y de sonreír, de contagiar lo bueno que yo pueda tener y hacer que las demás personas se sientan bien conmigo también. A eso me he dedicado, digamos, de alguna manera porque lo siento en mi corazón. Y entonces la gente, ya que me identifica de esa forma, me dice, ¿y usted por qué sonríe tanto? ¿Usted realmente es feliz? ¿Pero de verdad usted se siente bien en su vida? La gente a veces no me lo cree. No es que yo me esté riendo todo el día, ni que esté encarcajada suelta las 24 horas del día. No, claro que paso por enojos y paso por frustraciones y paso por muchos miedos, etc. Sin embargo, procuro, a pesar de todo eso, seguir adelante y ver que al final de ese camino puede haber algo muy lindo y que lo quiero disfrutar. Y entonces lo que hago con el libro es compartir esas pequeñas experiencias muy sencillas, como las que toda la gente común y corriente vivimos, y sacar un buen mensaje de eso para poder vivir y darle un sentido mucho más profundo a la vida. Danos algunos consejos, por favor. Vemos en tu sonrisa que eres una persona feliz. Lo soy. ¿Qué consejos nos das para pasar lo mejor que de eso se trata? Bueno, yo diría que el gran consejo y un común denominador que mucha gente podrá encontrar en el libro es aprender de los niños. Yo creo que el consejo no lo doy yo, lo dan los niños realmente. Tengo dos hijas que ya obviamente están un poquito más grandecitas que la última vez que platicamos, y siguen siendo mis grandes maestras. El ejemplo y la lección de vivir el presente todo el tiempo. Recuerdo una vez que Fernanda la Mayor quería salir a la calle a comprar un jugo, ¿no? Y claro, uno de adulto y acomodado, un domingo en casa, era, no quiero salir, pero se lo había prometido. Y dije, bueno, tengo que cumplir, ¿no? Tengo que cumplir con mi palabra y enseñarle que eso es valioso. Y entonces salgo con ella rápidamente, teníamos poco tiempo, y yo iba jalándola, ¿no? Así como, apurémonos. Y ella iba saltando adoquín por adoquín, adoquín por adoquín. Y entonces me di cuenta que ella no estaba preocupada en el jugo, que no era realmente, ella quería disfrutarse ese camino adoquín por adoquín hasta llegar hasta el lugar donde compramos el jugo. Y dije, y yo apurándola, yo queriendo que no viva ese presente en donde ella desea disfrutarse el camino más que el jugo. Es un muy, muy juicioso consejo, aprender de la sabiduría intuitiva de los niños. Totalmente. Y disfrutar del caminito, vivir en el presente. Exacto, exacto. Y nos falta mucho eso como adultos. Sí. Y cargamos con tantas cosas por años incluso, gente que por 20 años, por 5 años, por 80 años, no sé, carga con rencores, con enojos. Y los niños, tú lo has visto seguramente, que se enojan y a los dos minutos ya se les hicieron del enojo y siguen su vida y te sonríen otra vez como que no te hubieran hecho nada. Y uno de adulto se queda, ¿no?, con el regaño atorado aquí porque no logró salir a tiempo. Sí. Y eso son grandes lecciones de niños. Gran consejo. Tomo nota. Aprender de los niños, vivir en el presente. Sí. Continúa, por favor. Qué lindo. Algún otro, algún otro así simple y al corazón. Bueno, a ver, yo creo, y eso es también por experiencia, como digo, todo lo que va en el libro Bajo en experiencia. Sí, esto es un aprendizaje tuyo. Sí, exacto. Es darnos cuenta que cuando criticamos a alguien, lo señalamos muy duro y no nos gusta algo de alguien, es porque seguramente hay algo en nosotros o dentro de nosotros que quisiera eso inconscientemente. A lo mejor a mí me enoja que alguien sea muy desordenado. A lo mejor ahí en el fondo a mí me gustaría ser un poco más relajada en mi vida y poder desordenar de vez en cuando. No quiere decir que lo vaya a hacer, simplemente que tome conciencia que la vida es mi espejo y que si yo estoy tratando o veo cosas en ese espejo que me reflejan algo que no está bien, si el espejo me refleja que estoy despeinada, no es porque el espejo esté despeinado, es porque yo lo estoy. Si yo en las personas y en la vida veo cosas muy negativas todo el tiempo, es porque algo en mí está despeinado, algo en mí no está bien. Esa es otra de las grandes lecciones que procuro aplicar yo. O sea que las personas que estamos todo el tiempo criticando... Es iba como dedicatoria para ti, se me olvidó decirlo. Las personas que todo el tiempo estamos criticando y viendo los defectos, los errores, las miserias, los shortcomings de otras personas, en el fondo no estamos viendo en el espejo que eso nos delata. Que hay mucho de lo cual... No hay que ser tan criticó. Pero yo creo que en el diario Vivir, a ver, hace un momento estabas hablando también de un tema sumamente fuerte y qué experiencia impresionante la de este hombre también, la de su mamá. A ver, como me pongo en sus zapatos y digo, qué difícil. Bueno, que tu hijo se declare en huelga de hambre tiene que ser sobrecogedor. Por supuesto, dices, se está muriendo y lo amo con todo mi corazón. Y qué puedo hacer porque además... Y tú le dices, hijo, come, no hay nada que justifique que te mueras. Y el hijo dice, no, hay un ideal superior. Exacto, exacto. Y ahí viene también el respeto por las demás personas. Y regresando a lo de la crítica, porque hay personas como tú, Jaime, donde estás también ayudando a que muchas cosas que no se saben se sepan, y eso de alguna manera puede verse como crítica. Sin embargo, es más en el diario vivir. Personas que les encanta estar diciendo, es que tiene, es que no tiene, es que se pone, es que se quita, es que, qué horror, y es que dijo, y es que, viste, como habló, y esas cosas del diario vivir. Que se mete mucho y que siempre están juzgando. Que están más pendientes de la vida de los demás que la de ellos mismos. A esas personas, las invito a que se miren en el espejo un poquito, a mí me ha pasado. Y eso me ha ayudado a mí a detener un poco eso que simplemente se da en la cabeza. Y dicen, no, yo no critico, pero aquí, y se va, y se va. Eso es un gran consejo. Enfocar tus energías en tu vida, vivir tu vida sanamente, en vez de estar tratando de dirigir las vidas de los demás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es importantísimo, creo yo, el no hacerlo de esa manera. Sí. Las demás personas puede ser que estén más ocupadas en su vida que en la tuya. Sí. Si tú no te dedicas a hacer tu vida feliz y a ver qué es lo que no te satisface de tu vida, o hacia dónde quieres enfocar los grandes cambios de tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Y a veces esperamos que todo el mundo se ocupe de que yo sea feliz cuando yo no lo estoy haciendo. Esto de los grandes cambios en el libro está muy inteligentemente explicado, que los grandes cambios comienzan con un primer pasito. Sí, así es. Y que tienes que creer en ti, ¿no? Explícanos un poco eso, por favor. Bueno, que todo lo que tú quieras realmente empieza con la acción. Sí, claro, con el pensamiento y todo lo que viene con las emociones, pero es con la acción. Yo puedo pensar en que quiero terminarme una carrera universitaria, en que quiero dedicarme a tal o cual cosa, en que quiero formar la familia, pero si no tomo acción, si no doy ese primer paso por muy pequeñito que pueda parecer, esa primera llamada, nunca va a empezar nada. Suena como redundante y todo el mundo lo ha dicho, y se llega con el primer paso a donde quieras, pero es cierto. Pero es poquito a poco, baby steps, y luego también está muy interesante el concepto del esfuerzo, que nada bueno se consigue sin una cuota importante de sacrificio. Es decir, que la gente quiere todo rápido, todo ya, pero ¿cuánto está dispuesto a dar de ti? Exacto, el poder reconocer que ese trabajo que tú haces con esfuerzo, más que sacrificio, me gusta más la palabra esfuerzo, que es que sin sacrificio te entiendo, pero el esfuerzo... Pero el esfuerzo puede ser placenteo. Exacto, que te disfrutes ese adoquín por adoquín, lo que decíamos hace un momento. Si yo sé que el programa me hace, en tu caso, por ejemplo, desvelarme y mil cosas más, y si tú te lo disfrutas, qué rico fue tu esfuerzo. Y de eso se trata, a veces nos dedicamos tanto a otras cosas que no nos llenan como seres humanos, que entonces estamos renegando y estamos echando pestes, como decimos nosotros, no sé si en todo el mundo, pero al menos en Guatemala. Se entiende, claro. Sí, ¿no? Pues eso, realmente, esfuérzate y entrégate, porque de esa manera es como vas a disfrutar de lo que estás haciendo también. Bueno, es un libro magnífico, cargado de sabiduría, de intuición. Las mujeres siempre son más inteligentes, Tuti. Gracias por reconocerlo, no mentirás. Bueno, digo, es diferente, diferentes inteligencias, ¿o no? Sí, diferente porque es superior, porque es más profunda, porque... Aquí no me des alas, Jaime, porque, ¿verdad? Es más real, es más real. Ustedes son las que tienen que gobernar, ¿sí? ¿No crees? No tengo duda ninguna. No, la verdad es que quiero... Danos otro consejito, pero orientados, orientado a los hombres, a los hombres como de mi edad, incluso un poco mayores, ya señores, ¿no? Con barrillita, que somos machistas. ¿Tú eres machista, Jaime? Yo era. ¿Sí? Ya no. Qué bueno. Ya capitulé. Tengo tres hijas. Sí, sí, sí. Sí, estás en un matriarcado total. Claro, claro. La vida me ha educado así a golpes. Claro, claro. No, no aprendo. No, yo creo que todos, hombres de tu edad, de los que no tienen tu edad, que tienen un par de añitos menos, unos 15 años, no sé. Creo que lo importante es que aprendamos a ser equipo, hombres y mujeres. Porque no se trata de decir, somos nosotras las superiores o son ustedes los superiores. Se trata de que entendamos que la vida, estamos para ser buen equipo y de encontrar tus grandes fortalezas como hombre y mis grandes fortalezas como mujeres. Y cómo eso, junto, puede hacer mucho más que dos nada más. ¿Esa es la idea del amor? ¿Jugar en equipo? Totalmente. Es una sociedad. Sí, sí, es un compromiso, es una sociedad y es eso. ¿Dónde están tus grandes fortalezas? ¿Dónde están las mías? Y las pongo al servicio de nuestro proyecto en conjunto, que es la pareja, que es el matrimonio, que es nuestra vida y los proyectos que puedan venir en el camino, dígase hijos o proyectos a otro nivel. Antes de ir a la publicidad, ¿cuál es la manera más inteligente de elegir a una pareja que va a sacar lo mejor de ti? ¿Cuál? Yo diría, número uno, entender que tú eres una gran persona y descubrir que tú ya estás completo, que puedes disfrutar de tu soledad, que puedes enorgullecarte de ti mismo, de ti misma. Y entonces encuentras a otra persona y no necesitas complementar nada, ¿no? Yo soy incontrolable, entonces tú me controlas. Yo soy débil y tú eres el fuerte. No, yo soy fuerte y también soy débil. Y eso completa es lo que yo puedo entregarte a ti para que me conozcas tal cual, pero no me estás quitando nada ni me estás dando nada, ni yo a ti. Y entonces en esa libertad de que yo soy un ser completo y tú lo eres, podemos convivir y compartir y multiplicar. Magnífico, magnífico. Qué lindo. Me hace, claro, no es que viene una persona a sacar lo mejor de ti, tú tienes que sacar lo mejor de ti y regalárselo a esa persona. Exactamente, y al mundo, porque cuando lo haces a una sola persona ya lo estás esparciendo a más personas. Es lo que ha hecho Tuti Furlan, esta brillantísima mujer de Guatemala, en este libro que se titula Vivir a Colores. Está ya a la venta en Amazon. Está en Amazon, así es, para todo el mundo. Gracias. Lo recomiendo con gran entusiasmo. Regresamos con Tuti después de la pausa. Ya volvemos. Gracias. La primera vuelta al programa nos visita desde Guatemala, donde tiene un gran éxito y muy merecido, por cierto, Tuti Furlan, que es una estrella de la televisión de ese muy querido país y que viene a presentar Vivir a Colores. Tú eres una mujer feliz, ¿siempre lo fuiste o en alguna época de tu vida vivías en blanco y negro, Tuti? No, yo creo que siempre fui una niña, una adolescente, una mujer a colores. ¿Eso depende, perdona, que te interrumpa mucho de tus padres, del entorno familiar? Creo que tiene que ver y tiene que ver también con la forma en que nos vamos desarrollando. He estado leyendo un poco también de cómo funciona nuestro cerebro, porque dije, a lo mejor ahí tengo un chip por ahí raro, ¿no? Que me hace ver las cosas a colores. Y entonces leí un poco, por ejemplo, de la historia de Michael J. Fox, que han descubierto que efectivamente existen cerebros lluviosos y cerebros soleados. Así se le ha definido, ¿no? Científicamente hablando. Y cómo el funcionamiento de nuestro cerebro nos hace tender a ver más las cosas positivas que las negativas. Y hay otros que tienden más a ver las cosas negativas. Y eso, pues ya, se vuelve un programa nuevo para que luego lo investigues o lo platiquemos. El asunto es este. Lo interesante es que podemos revertirlo. No es que hayamos nacido y estamos condenados a ser negativos, estamos condenados a ser positivos, sino podemos irnos ajustando, pero es un ejercicio diario de cómo queremos enfocar la vida. Claro. Y ese ejercicio presupone que si estás orientada a la negatividad, infelicidad, a usar tu inteligencia de un modo autodestructivo, que lo reconozcas y que trates de cambiarlo. Exactamente. Porque tú te sientes infeliz con eso. Porque dices, ¿por qué tengo una vida tan mala? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué hay gente que sí sonríe y yo no? Y eso te debería, o creo yo, cada quien es libre de elegir los cambios en su vida, si está inconforme con eso, de decir, a lo mejor me gustaría cambiar un poco. A lo mejor quisiera ver un poco más a colores la vida. Y hago esa analogía, ¿no? De la televisión a blanco y negro y la televisión a colores, cuando uno ve el blanco y negro, claro que ve la película. Y se la puede disfrutar también, pero cuando la ves a colores, en mí causa un efecto diferente. Es, ¡guau! Los colores, la belleza, la diversidad, los matices. Porque todo es así en la vida. Incluso un enojo es un color, un duelo es un color. Pero, ¿con qué color te quedas al final del camino? Si vives un duelo, hay personas que se quedan en, hoy murió tal persona y lo lloran como debe ser, además. Porque, a ver, un duelo es un duelo y se debe llevar por varios meses, años, a veces. Sin embargo, si te quedas con eso, te quedas con lo que ya, lo que pasa y te duele, pero tienes enfrente y todavía lo tienes, lo que decíamos hace un momento. Tu presente, ¿qué tienes hoy? ¿En qué te estás enfocando realmente? Sí. Por ejemplo, los niños te obligan a suspender el duelo y estar feliz, quieraslo o no. Los niños te obligan a soltar el celular y a ponerle esa atención. Exacto. Y eso es parte de la vida. Porque estamos pendientes de un montón de cosas que a lo mejor algunas necesitan esa resolución inmediata. Pero hay otras muchas que no lo necesitan, que a veces estamos solo jugando o haciendo cosas que no nos necesita en ese momento. Cuando nuestro hijo lo necesita, sí, en ese momento. Tengo la impresión por el libro y por tu testimonio tan elocuente de esta noche que tú recomiendas vivamente tener hijos, ¿no? Si quieren. Yo no sé si todas las personas están destinadas a ser padres o madres. Claro. Es una buena salvedad. Pero en tu caso te ha funcionado muy bien el aprendizaje de la maternidad. He encontrado grandes maestras realmente y sé que las seguiré encontrando. Y he descubierto cosas interesantes en mí a partir de esto. A cada quien le sienta la maternidad y la paternidad de una forma diferente. Por ejemplo, ¿qué descubriste con ser mamá? ¿Qué cosas de ti que ignorabas? Que soy sumamente aprensiva. Sí, soy súper controladora. Pero he aprendido también a ir soltando poco a poco. Además tengo un esposo que me lo recuerda. Sí, estás aprensiva. ¿Ah, sí? Sí, sí. Somos un buen equipo. Claro, claro, claro. ¿Qué más has descubierto siendo mamá? ¿Tenías miedo de ser mamá? En algún momento sí. Porque de alguna forma también la sociedad, la carrera, lo que llevaba en mi vida, me apuntaba no solamente a que me daba mucho miedo cómo iba a distribuir mi tiempo y cómo iba a seguir mi carrera o no, sino también a si lo iba a hacer bien. Sí, te hacen creer que si quieres tener éxito tienes que ser condenadamente egoísta y tener hijos te va a rebajar el éxito. Exacto, exactamente. Te hacen creer eso. Exacto, y entonces da miedo. Y sabes, como mujer da también miedo, dices, bueno, vienen nueve meses y aquí todavía puedo trabajar cuando están en mi vientre, pero ya cuando salen, ¿qué va a pasar? La vida, la que realmente cambia, eso lo pensaba yo al menos, es la mía. La de ustedes, pues sí, me van a acompañar y a lo mejor me van a hacer cariñito en la noche, no sé. Pero la vida que realmente se transforma es la de la mujer, porque vienen muchos otros cambios y mucha más atención, el bebé requiere de mucha presencia materna, ¿cierto? Y entonces, sin embargo, en el camino lo vas descubriendo y vas viendo que lo puedes conjugar y que a veces te sientes muy culpable, porque a la fecha cuando voy a trabajar o hago cosas y ahora que ya hablan las dos y me lo reclaman, entonces ya es como tratar de explicarles también por qué hago esto que hago y por qué me apasiona y por qué las amo profundamente y eso no tiene nada que ver con una competencia entre mi trabajo y ellas, ¿no? Es difícil, pero se puede hacer. Es difícil, pero nada bueno, nada verdaderamente bueno es fácil. No, es cierto. Y eso es lo que justamente muchas personas dicen, por ejemplo, los alpinistas, ¿no? Pasan un recorrido dificilísimo, trabajosísimo, en donde su vida está en riesgo, pero todo lo vale la cima, ¿cierto? Cuando lo consigues, es satisfacción de decir qué camino más bueno el que he tenido y todo lo que he aprendido y ahora llego y me siento satisfecho. Enhorabuena. Gracias, Jaime. Has escalado unas cumbres escarpadas y estás en la cumbre con tus hijas, con tu esposo, a colores, ¿no? Sí, a colores. Y sin vértigo, ¿no? No, sin vértigo. Hay momentitos en que hay miedo, como todos, algún cambio, decisiones que pueden venir en la vida, momentos que te asaltan también, porque no es que todo lo planeemos en la vida. A veces caen cosas y dices, esto no lo teníamos contemplado. Pero aún así, seguir adelante. El miedo es compañero de camino y cuando lo invitas a caminar contigo, se va quedando atrás. Qué gran consejo. Un aplauso para Tuti Furlan, por favor. Gracias, a ti. A ti. Si ustedes creen que podrían vivir mejor, disfrutar más de este curioso viaje que es la vida, no dejen de leer Vivir a Colores, de Tuti Furlan. Seguramente va a ser una lectura muy útil, muy útil para estar más contentos. Gracias, Tuti. A ti nuevamente. Hasta pronto. Ojalá, ojalá. Gracias. Gracias por venir. Un aplauso para ella, por favor. Regresamos después de la pausa. Gracias, muchas gracias. Quisiera agradecer de corazón a todas las personas que nos han expresado su cariño por las entrevistas que hemos tenido anteayer lunes con María Corina Machado y ayer martes con Leopoldo López. Ambas entrevistas muy apasionadas por mi parte y muy comprometidas con el bienestar de los venezolanos. Mi reconocimiento y mi profunda gratitud a ambos, a María Corina y a Leopoldo. Y espero que pronto ganen esta batalla. Regresamos después de la pausa. Gracias. Mañana vienen al programa La Transexual, cubana Wendy Iriepa y su esposo Ignacio Estrada. No se los pierdan. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.